Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de nuevos factores de riesgo que están apareciendo para osteoporosis. Por supuesto, ya hemos platicado de algunos de los principales en un video previo de señales que predicen que una persona va a tener osteoporosis, cosas como uso de medicamentos, bajo niveles de calcio y vitamina D, algunas cosas ya de la persona, etcétera, etcétera. Pero ahora en un congreso internacional llamado EULAR, que son los principales congresos acerca de enfermedades inmunológicas, se ha presentado un estudio, un seguimiento que se le hacía a mujeres italianas en las que se presenta que las mujeres que estaban expuestas a niveles elevados de contaminación, particularmente de PM2.5, que ya hemos platicado de este tipo de contaminación y los efectos deleterios que pueden tener sobre la salud, que en la parte de arriba les voy a dejar algunos enlaces a estos otros videos hablando de cómo podrían llevar a enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, enfermedades del corazón, etcétera, etcétera. La presencia de PM2.5 de manera crónica que una persona está respirando podría también incrementar el riesgo de padecer osteoporosis. Ahora, para este estudio, el doctor Giovanni Adami, un por supuesto investigador italiano, justamente siguió a mujeres desde el 2013 hasta el 2019 y específicamente iba evaluando su riesgo a través de densitometrías y una herramienta específica que tienen en Italia en la cual se van registrando a las pacientes que tienen problemas de densidad ósea a través de una densitometría. Específicamente estas mujeres que eran seguidas por todos estos años, eran evaluadas de muchos factores de riesgo, es decir, si tenían uso de medicamentos, si tenían consumo de calcio y de otras cosas, algún factor de riesgo justamente para la presencia de osteoporosis, etcétera, etcétera. Pero además, se controlaba para dónde vivían estas pacientes. Si eran pacientes que vivían en un medio rural que tiene un nivel bajo de contaminantes, PM2.5, era una persona que vivía en un medio urbano o una persona que vivía en un medio urbano y cerca de vías de transporte grandes e importantes. Adami consiguió en el estudio, fueron 59 mil mujeres italianas. Aquí por supuesto podemos debatir un poquito si en otras partes del mundo con otros factores de riesgo van a tener más o menos riesgo de fracturas y por supuesto de osteoporosis. Sin embargo, 59 mil mujeres italianas nos dan mucha información acerca de mujeres en otros sitios. Ahora, además, ellos iban monitorizando justamente la calidad del aire que había en las diferentes localidades a través de numerosas estaciones que censan la cantidad o la calidad del aire que hay en Italia, más de 110 de ellas en diferentes provincias. Por supuesto que era donde se hacía el seguimiento de estas pacientes. Ahora, ¿qué fue lo que el doctor Adami y su grupo encontraron? Esencialmente ellos encontraron que si tú tienes PM2.5, que es de nuevo el nombre de la partícula que te está generando, que está entrando al pulmón y de hecho está entrando a la sangre y generando un proceso inflamatorio, como de nuevo ya mencionamos en otros videos, las pacientes tenían un riesgo incrementado para osteoporosis y fractura asociada a osteoporosis. El out ratio, el riesgo relativo que tenían estas pacientes era de 1.22, es decir, 22 por encima de lo normal, 22% podríamos decir, de que esa paciente tuviera una fractura en el fémur. 18% de que tuviera en la columna vertebral lumbar. Por supuesto, estos son dos puntos muy críticos para fracturas que causan una gran cantidad de discapacidad. Una vez más, los PM2.5 cuando están por encima de la concentración de 25 microgramos metro cúbico, que no es la cantidad de partículas sucias que hay en cada aire que nosotros respiramos, se daba este incremento. Sin embargo, en otro tipo de partículas, PM10, que son más frecuentes todavía, también encontraron un riesgo incrementado. Este PM10, más de 30 microgramos metro cúbico, se encontraba un riesgo incrementado también para fracturas de fémur y fracturas lumbares, siendo 1.15 para fracturas de fémur, como 15% por encima del 1, y por supuesto, 1.17 para lumbares. Es decir, se incrementaba también con este otro tipo de contaminante que es más frecuente todavía, PM10 de lo que es PM2.5, aunque una vez más, PM2.5 era el que más incrementaba el riesgo de osteoporosis, PM10 también lo incrementaba. Esto es importante porque estas concentraciones, 25 miligramos metro cúbico para PM2.5 y 30 miligramos metro cúbico para PM10, estas son consideradas sanas y adecuadas por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que incluso en niveles más bajos de lo que permite la OMS, nosotros ya estamos teniendo efectos negativos para la salud y la mayoría de las campañas no buscan niveles tan bajos de contaminantes, por lo que nos pone un poquito a pensar si realmente el nivel que nosotros ya hemos establecido como sano, realmente es sano o todavía nos estamos exponiendo a otros eventos adversos y a otras patologías, aunque de manera tal vez un poco menos frecuente. Sabemos que con los niveles ahorita actualizados, principalmente lo que nos estamos protegiendo es enfermedades cardíacas, pero tenemos todas estas otras patologías que estos niveles bajos de contaminantes que entran en nuestro cuerpo y despiertan respuestas inmunológicas e inflamatorias todos los días, porque todos los días estamos respirando ese aire. Por supuesto, también nos están llevando a patologías. Estos niveles de contaminantes o la contaminación ambiental y la contaminación del aire ya han demostrado en el pasado incrementar el riesgo y la probabilidad de que una persona tenga artritis reumatoide y psoriasis, justamente mostrando el efecto que pueden tener sobre nuestro sistema inmune y el desastre que pueden llegar a ser en él y que por supuesto nos puede llevar a incluso este tipo de enfermedades siendo más agresivas. Hace mucho tiempo también ya platicamos de algunas de las ciudades de América y cuál era el nivel de contaminantes, cuáles estaban en el nivel seguro de acuerdo a la OMS y cuáles pasaban este nivel seguro. Les voy a dejar también el video en la parte de arriba. Sin embargo, recordar que muchas ciudades de América están por encima de este nivel permitido por la OMS y que de nuevo aquí se está demostrando que ese nivel permitido todavía está generando problemas justamente con la salud de los individuos que viven en estas ciudades. La afección a la salud que nosotros nos estamos exponiendo, por supuesto, se vuelve cada vez más grave. No va a haber cada vez más personas metidas en este tipo de urbes. Y, por supuesto, esto nos empuja todavía más a buscar que las ciudades tengan aire más limpio a través de ser más estrictos en las emisiones que pueden tener los autos y, por supuesto, la migración lo más rápido posible a autos que no tengan ningún tipo de emisión y que mantengan el aire limpio. Recordando que este aire limpio, por supuesto, es un derecho para todos los que viven en las ciudades y está protegiendo a todos los que vivimos y a todos los que trabajamos en las grandes urbes. Y bien, esta es toda la información que quería compartirles el día de hoy. En la parte de abajo, como siempre, van a encontrar el enlace a los artículos para que ustedes leen una revisión y puedan aprender mucho más de este tema. Antes de irme, por supuesto, quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyadas al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y este video de dedicárselo a Antonio Guizar, Malinche Carrascosa, Farmacias Asociadas de Ecuador, Mario Genia Sobrino, Sandy Oliva, Dr. Mineralín, Dr. Amilis, Jorge C. Beltrán y Glis53. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan cada mes. Con esto ahora sí terminamos. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsy Store en synapsystore.com, donde ahora, además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, Farmagrafía al dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!